Pues esta es la pequeña funda de mi mini pedal board, es como una tipo Pedatrain Nano, las más pequeñas, que esta funda ya la traía yo o ya la tenía yo con mi anterior pedal board, que es una como esta, chiquita, pero me quedé con la funda, porque aquí adentro traigo la pedal board, que como ya la han visto en el canal, tenemos una X-Pan de Adario, y cabe a la perfección, sin ningún problema, y aquí la tenemos, y en primera instancia así la encontramos, nada más con mi HX Stump, el WL50, este sistema inalámbrico de la marca Boss, y mi pedal de volumen o de expresión, dependiendo para qué lo queramos ocupar, el X-Mini, y como les decía yo al principio, la pedal board de Adario, la X-Pan de aluminio, así a primera instancia tengo mi mini pedal board, pero, ya una vez que la saco, lo empiezo a armar un poco, a modificarla, porque le añado otros pedales y otras cosas, que también te lo quiero ir enseñando en el video, pues yo una vez que tengo mi pedal board afuera, lo que procedo ahora es armar, abrir aquí mi funda, tengo otros pedales, otras cosas que voy añadiendo a mi pedal board, tengo fuentes de alimentación, con la que alimentamos la HX Stump, y fuente para nuestro sistema inalámbrico, el talí, un pedalito que lo ocupo como footswitch, para poder hacer más grande el HX Stump, de la marca Rockstock, que de hecho ya tenemos un video para I, mis inners, pues para poderme monitorear, cable Fender, para salir al amplificador o a la mixer, y en esta bolsita, tengo mi cajita de ITOTS, donde aquí adentro tengo cables adicionales de alimentación, el capo traste, otro cablecito, de la marca Cerventario, de hecho igual está en el canal, un review acerca de estos cables, con el que tengo igual, esta mini pedal board toda cableada con ese tipo de conectores, y espigas, este también lo añado a la pedal board, y por último, un cablecito estéreo, para poder enlazar o conectar el footswitch a la pedal board, y ahorita te voy a ir enseñando como la configuro y como vamos conectando esto, para los que ya conocen un poquito de esta pedal board, o ya vieron el video anterior, saben que esta pedal board simplemente con el hecho de quitar los seguros y abrirlos, podemos expandirla y hacerla más grande, que es lo que ahorita vamos a hacer, y vamos a ajustar y acomodar todo, y ya es así como queda mi pedal board conectada, como te decía yo, ahora te puedo explicar un poquito más a detalle esta segunda parte que añadimos, donde este es, este pedal de extensión, donde aquí muevo un poquito los presets, para avanzar o atrasar, yo así lo tengo configurado, también lo puedes configurar como si fueran pedales externos, ahí puedes meter un delay, un overdrive, como tú lo quisieras acomodar, esta cajita donde tengo las espigas, cables de refacción, pues si se llegara a lastimar uno, ahí lo tengo, mi capo traste, todo aquí a la mano, y ahí tengo, este a lo mejor no lo conoces, es un pedal, es el BE1 de voz, este no es para guitarra, sino para voz, este aquí lo conecto, cuando voy a cantar, o coros o algo así, es un pedal que le da reverberación a un micrófono, y aquí también lo puedo controlar, todo, todo en mis pies, la guitarra, la voz, y así es mi actual setup de mi pedal board, que lo hacemos mini, y después la hacemos un poquito más grande, si así lo quiero, y así actualmente está construida, cualquier duda, cualquier información que te pueda yo brindar, o dar con mucho gusto, ya sabes, siempre la compartimos en el canal, déjala ahí, en la bandeja de los comentarios, eso fue todo, nos vemos la próxima, estamos en el Black Room, y así lo siento,